De vuelta, aquí sigue la W, ahora el digital. Muchas gracias por estar conectados con nosotros a esta hora, en donde vamos a estar con dos temas muy importantes. Número uno, el horror, el escándalo que debería indignarnos a todos, y es cómo se robaron 500 mil millones de pesos de la paz en este gobierno. Y además, con unos vasos comunicantes que conectan para ahora hasta con la Contraloría General de la República, que es lo que uno debería darle más rabia, porque supuestamente los que cuidan la plata, ayudando a que se la roben. Sí, señor Juan Pablo, e incluso con personas que están aspirando a ser el próximo Contralor General de la República, hay dos funcionarios que están involucrados en todo este escándalo revelado por nuestros colegas de Blue Radio y que hoy aparecen en esa lista de 10 elegibles. Entonces, este es otro tema pendiente, es otra discusión en la que se debe enfatizar y en la que se debe poner mucho cuidado y tiene que ver con si al final van a cambiar o no esa lista, si la van a revocar, pero lo que hoy nos compete tiene que ver con el escándalo en sí y lo que pasó para que se permitiera entonces adjudicar proyectos de manera irregular. Y particularmente, Paola, y es lo que vamos a ver enseguida con su invitado, si es que pronto quedó mal armado el sistema para evitar que se robaran la plata. Pero luego, Mauricio nos va a llevar al departamento del Putumayo, con la que podemos llamar, no sé si la tragedia, pues no porque creo que no hay muertos, pero sí por lo menos es una emergencia gravísima que dejen comunicados a cuatro municipios del Putumayo. Sí, señor. El Alto Putumayo, ¿no? Es una vía que comunica el departamento de Putumayo con Nariño. Exactamente el incidente se presentó en la vía que comunica San Francisco con Mocoa. Allí se vino abajo un puente por cuenta de las lluvias, todo este invierno que está azotando a gran parte del país. Entonces, lo que generó fue esta caída del puente, también otros puntos están afectados, es una vía que está intervenida por invías, pero que actualmente requiere de una atención urgente, que sea intervenida de manera más eficaz, porque lleva varios años, Juan Pablo, sin que se le haga un adecuado mantenimiento, ni tampoco que se construya como debe ser. Pero, presidente, Duque había hablado de esta carretera, ¿no? De una intervención que creo que le iban a hacer, ¿no? Ahí le tengo el audio. Ah, ¿ahí le tengo el audio de hace poquito? Un flashback, ¿sí? Pero es que es diferente, porque esta la maneja del invías, la que entregó Duque, es la de Santana Mocoa, que es una 4G. Pero él hace referencia a esa idea que está haciendo intervenida. Bueno, ¿sabe qué? Eso lo vamos a ver después del primer segmento, en el cual nos vamos a enfocar en el tema del robo de los recursos de la paz, y me parece además muy justo que Paola haga alusión a nuestros colegas, a Valeria Santos y a Sebastián Nora, quienes desde su espacio en Blu Radio, pues le dieron a conocer al país esto que es el colmo. Es el colmo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que se roben la plata. Sí, y eso ya está mal. Pero que además se roben la plata de una apuesta del país entero, que es la paz, no está mal. Está muy mal. Y que lo hayan hecho además casi que en las narices de los funcionarios que deberían evitar esto, o de los funcionarios que administran los recursos, Paola, es que todo da mucha rabia. Pero además tiene varias aristas este escándalo, Juan Pablo, porque usted recordará, o bueno, usted sabe que estos recursos se estaban aprobando a través de una figura que se llama el OCAD, que es también por donde se canalizan los recursos de las regalías. Los recursos de las regalías son recursos de los entes territoriales. Le corresponden a los alcaldes y a los gobernadores porque son los... Las empresas pagan estos impuestos, estas regalías, las empresas petroleras, por precisamente hacer explotación en esas regiones del país. Así que todo lo que paguen debe ir a los entes territoriales o los municipios o a los departamentos en Colombia. Y resulta que en el Congreso de la República, en este Congreso que ya terminó, pues se hizo una reforma a ese sistema y en su momento se hicieron varias advertencias. Una, por ejemplo, la del senador Rodrigo Lara, asegurando que se iba a cambiar la forma de la aprobación de los proyectos dentro de los OCAD. No solamente de los OCAD de paz, sino todos los OCAD que precisamente, como le digo, son por donde se canalizan los recursos de las regalías. ¿Cómo quedó entonces eso? ¿El sistema cómo funciona ahora? Y ahí es muy importante entender ese punto, Juan Pablo, porque es ahí donde uno puede llegar a saber quiénes fueron en últimas los funcionarios que aprobaron los proyectos, que después tuvieron unas coimas, según lo que ha revelado Blue Radio y demás, pero los funcionarios que terminan aprobando esos proyectos, ¿quiénes son? Porque esta mañana, cuando escuchábamos las respuestas de las diferentes entidades involucradas, todos se lavaron las manos, todos dijeron nosotros no. Pero entonces, ¿cómo quedó eso? Le voy a contar rápidamente y ya saludamos a nuestro invitado, que es precisamente el senador Rodrigo Lara, quien hizo las advertencias. Bueno, entonces, en este momento, para la aprobación de los proyectos dentro del OCAD, hay tres votos. Uno lo pone el Gobierno Nacional, otro lo pone el Departamental y uno el Municipal. La votación se da con, o la decisión mejor, se da con dos votos de tres. Si hay dos votos, se aprueba el proyecto, no necesariamente los tres tienen que aprobarlo. El DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, lo que hace es funciones de secretaría técnica y esto fue lo que en su momento se dijo por parte de los congresistas, incluyendo a Rodrigo Lara, que no debería pasar porque le estaban quitando entonces la competencia a los entes territoriales de poder decidir. Lo que pasa es que desde el DNP, desde Planeación Nacional, ahora están diciendo que ellos solamente hacen secretaría técnica, que es verificación de la información. O sea, que no aprueban. Pero no aprueban. No aprueban. Del voto del Gobierno, acuérdense que le dije que es un voto del Gobierno Nacional, otro municipal y otro departamental, el voto del Gobierno lo decide el delegado de manera autónoma, no pide consejo del DNP y el delegado en este caso, en el caso de los OCAD Paz, pues es el alto comisionado para la paz, el doctor Emilio Archila. Senador Rodrigo Lara, gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Quién sigue la W? Y bueno, por favor explíquenos qué fue lo que usted advirtió en ese momento. ¿Por qué para usted era inconveniente que se reformara de esta forma el sistema de general de regalías y que se le quitara la competencia a los alcaldes y gobernadores de aprobar los proyectos? El sonido, doctor Lara, porque si no, no lo podemos oír. Gracias. Eso, ahora sí, buenas tardes. Hola, apreciado Juan Pablo, apreciada Paola, un saludo especial para ustedes, para todo el equipo y para todos los internautas y oyentes. Bueno, en la pasada reforma de la ley de regalías de 2020, lo que se hizo básicamente fue concentrar 1.100 OCAD que existían en todos los municipios y departamentos del país a 8. Y se le entregó la secretaría técnica de esos OCAD al Departamento Nacional de Planeación. Es decir, se centralizó la secretaría técnica en el DNP. Eso nos pareció una reforma muy inconveniente, porque es una forma de centralizar la asignación de esos recursos. Porque en últimas la secretaría técnica es la que viabiliza los proyectos, es la que le dice a quienes los autorizan si son viables o no lo son. Y en esa viabilización pues está, digamos, de alguna manera el veneno de este asunto, porque siempre puede faltar un papel, siempre puede faltar un requisito, y el poder de quien viabiliza es inmenso. Aquí ha habido en los últimos años dos grandes reformas al Sistema General de Regalías. La primera tuvo lugar en 2011, en el Gobierno Santos, cuando Juan Carlos Echeverry era el ministro de Hacienda. ¿Recuerdan ustedes que se popularizó el término de la mermelada? Claro. Cuando él dijo, miren, las regalías están muy o demasiado concentradas en unos departamentos productores, necesitamos que esas regalías lleguen a todos los municipios y departamentos del país hasta cierto punto. Y ahí fue cuando empleó la metáfora de que iba a esparcir correctamente la mermelada en la tajada de pan, básicamente. Esa fue la primera. Esa reforma contemplaba básicamente que cada órgano o cada entidad territorial tenía su propio órgano de viabilización de los proyectos y asumía la Secretaría Técnica. Lo que se hizo en la reforma de 2020, básicamente fue concentrar esas secretarías técnicas y ese número de OCAD, de tal manera que sea el Gobierno Nacional el que decida, y habilizando y autorizando, la asignación y la ejecución de esos recursos. Lo cual, señalamos, es muy nocivo, porque le permite al Gobierno Central disponer en últimas de unos recursos que no son suyos, que son de los departamentos y de los municipios, porque las regalías constitucionalmente son de departamentos, pertenecen a departamentos y municipios, y asignar o designar de manera selectiva y específica a quién o a quiénes les llegan esos recursos y a quiénes no. Eso fue lo que nosotros señalamos en ese debate de la reforma a la ley de regalías en septiembre de 2020. Yo acompañé una proposición que presentó la senadora Ana María Castañeda y otros senadores en el sentido de que no era bueno entregarles a Secretaría Técnica al DNP y que era mejor dejarla descentralizada, incluso en cabeza de los departamentos o de las regiones centrales de planificación, y que era muy conveniente entregárselo al Gobierno Nacional. Sí, pero doctor Lara, hay quienes pueden pensar que al dejarlo en manos de los departamentos y de los municipios, pues también se podría colar la corrupción. Es más, por eso fue que se hizo en su momento la reforma porque decían que era necesario que desde el gobierno, usted dice que descentralizar, pero pues desde el gobierno y con una Secretaría Técnica, en una entidad que uno supone es muy seria, como el DNP, hagan esa verificación para que precisamente no se quede la plata en manos de los gobernadores y los alcaldes y no hagan los proyectos y no ejecuten y no pase absolutamente nada. Incluso en su momento la Contraloría, la misma Contraloría dijo que había un rezago muy grande con la plata de las regalías que no se estaban entregando para ejecución de proyectos porque los alcaldes pasaban cualquier proyecto, que un parque, que una carretera, que una cosa, que la otra, pero nada que realmente fuera de primera necesidad. Usted da en el clavo porque es que no nos vayamos tan lejos, en el departamento de Córdoba con Alejandro León si toda la plata de las regalías del caso Zapa, entonces por eso se hizo esa reforma, Paola, eso da en el clavo, entre otros escándalos. Porque además la Contraloría dijo no están utilizando la plata de las regalías, se está quedando guardada la plata de las regalías y quienes la usan la están usando mal. Entonces por eso se le da la competencia al DNP, entonces ¿cómo hacer? Ni por un lado ni por el otro, porque ahora está visto que desde el DNP o bueno, desde la instancia del gobierno nacional también se están cometiendo errores. Corrupción usted la encuentra a nivel local o la encuentra a nivel nacional. Aquí el punto es que son recursos de los departamentos y los municipios y son los departamentos y los municipios los que viabilizan sus propios proyectos, sobre todo los municipios PDET, en donde le corresponde a las comunidades orientar y definir qué proyectos son los que necesitan, cuáles son los proyectos más urgentes y no al gobierno nacional. Por eso los recursos no llegaron a muchos municipios PDET y se concentraron incluso en regiones en donde no ha habido estragos del conflicto interno. La corrupción puede estar a nivel local o puede estar a nivel nacional, pero cuando usted concentra mucho poder o el poder absoluto en una entidad, la corrupción puede ser total y absoluta. Y además hay un elemento adicional y es el poder que usted le entrega a un gobierno nacional para definir hacia dónde van los recursos en pleno proceso electoral. Lógicamente que hay corrupción en los departamentos y en los municipios y eso lo hemos visto históricamente, pero la corrupción usted no la resuelve entregándole esa secretaría técnica única al Departamento Nacional de Planación porque le suma otra corrupción y es la orientación con criterio selectivo, político y electoral de esos recursos a un gobierno que tiene afán de dejar a un candidato presidencial andando. Yo quiero, doctor Lara, que nos detengamos en los niveles de responsabilidad, pero más que responsabilidad, de conocimiento. Porque esta mañana escuchábamos en la W a Emilio José Archila que dice, palabras más palabras menos, que él no sabía que estaba pasando eso y que en realidad pues él sencillamente era, terminó tramitando pues unas denuncias que recibió anónimas unas, otras no y las llevó a las distintas instancias para que se adelantara la investigación correspondiente. Emilio José Archila, siendo el máximo responsable de toda la implementación del proceso de paz, podía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con los recursos de la paz que iban vía regalías a destinarse a proyectos en distintas regiones del país. Mire, yo tengo un buen concepto del doctor Emilio José Archila como un hombre serio y un hombre probo. Él ya, es que tengo, no recuerdo la fecha exacta, pero ya después cuando volvieron las sesiones presenciales en la Comisión Primera del Senado nosotros sí recibimos alertas por parte suya a través de sus asesores, varios senadores, sobre la posible instrumentalización, utilización de esos recursos de los PDET para el periodo electoral, para hacer política. Y dejamos sendas constancias advirtiendo que eso era inaceptable. Pues, mire, es que la corrupción es un proceso oculto, es un proceso que no se hace a la luz del día. Es un proceso que se concita y se trama en subterráneo. Pero fíjese usted ahí, pero fíjese usted que usted nos dice que tocaría establecer cuándo fue ese retorno a la presencialidad, pero eso significa que ya había por lo menos el rumrum incluso del mismo encargado del tema de que esto estaba pasando y de que algo irregular se estaba dando con esos dineros. Sí, 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 sí. Existía esa preocupación de que se utilizaran esos recursos en pleno periodo electoral. Y, pues, eso no se entera hasta que estalla realmente. Pero, pues, yo creo en la buena fe del doctor Archila. Yo siempre que he sido un funcionario serio, yo no lo veo metido de ninguna manera en esos asuntos. Y sí hizo unas advertencias, sí expresó su preocupación de que eso se utilizara de manera indebida y en pleno proceso electoral. Por eso, dejamos algunas alertas, pero, pues, usted sabe que todo es un subterráneo y se termina dando en las alcantarillas. Entonces, pues, pues, bueno, ahorita nos venimos a enterar de estos hechos tan graves. En gran parte, producto de haber concentrado semejante poder por unos funcionarios que dicen qué va y qué no va con un chulito. Es un poco como el control previo. El control previo que era un control de tutela ahora se convierte en un control previo sobre la base de argumentos técnicos o cualquier cosa que falta un papel que llegó tarde, que sí está o no está y falta una firma. Usted con eso puede dilatar durante meses o años cualquier proyecto. Y también hay que tener en cuenta, yo creo que hay congresistas que van allá a tramitar legítimamente preocupaciones de sus regiones y hay otros que simplemente van a meter ilícitos e inaceptables. Pero, doctor Lara, eso que usted está diciendo es muy grave porque, bueno, sí, ya sabemos que o el comisionado, alto comisionado ha dicho que él puso las denuncias, que hizo las advertencias, pero después ya se conoció que fue que le llegaron unas denuncias anónimas y él solamente las traslada, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿por qué le estaba diciendo a usted o a otros congresistas que tenía ese miedo de que los recursos se podrían usar mal en plena época electoral y qué hicieron con eso? Es que el hecho de saber lo que iba a pasar y no haber hecho nada es muy grave, muy delicado, ¿no le parece? Yo no sé, yo creo que no le puedo decir más porque él nos hizo llegar el mensaje a través de unos senadores y de unos asesores, no sé más, no le podría decir qué grado de conocimiento tenía él, pero digamos que él sí intentó que de alguna manera expresó su preocupación de que se pudiera utilizar y eso se vino a utilizar prácticamente, pienso yo, un año después, nueve meses después esos recursos en época electoral. Tengo entendido que todos estos casos tienen que ver con el segundo semestre de 2021 y bueno, pues eso es lo que le puedo decir. No puedo hablar más en nombre del doctor Archila. Senador Rodrigo Lara, teniendo en cuenta esa advertencia que usted había hecho, si usted nos puede decir ya como senador y como persona que ha estado muy pendiente del tema, entonces, ¿en quién cae esa responsabilidad y quiénes tienen que responder? Porque de acuerdo a la investigación de nuestros colegas de Blu Radio, pues decían que entonces los alcaldes tenían que irle a tocar la puerta pero además pagar coimas a contralores, a gente del DNP, a congresistas para que les ayudaran a patinar sus proyectos que por favor que mire que nos aprueben esto para este proyecto de paz. Entonces, con nombres propios ¿en dónde se deben poner los ojos para que respondan? Como lo han señalado los medios de comunicación, aquí hay unos indicios supremamente graves relacionados con los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y tengo entendido de unos funcionarios específicos de la Contraloría que estaban pidiendo plata por viabilizar unos proyectos. es ahí en donde está el grueso pienso yo de la responsabilidad penal en este caso. ¿Qué es producto de qué? De concentrar semejante poder en el dedo básicamente de esos funcionarios que son los que dicen qué va y qué no va. Y la pregunta luego que hay que hacerse es si se convirtieron básicamente esos recursos de los PDT en cupos indicativos, es decir, en cupos asignados a los congresistas. Y ahí viene ya el problema de fondo, el problema de fondo grave que tenemos nosotros aquí en Colombia y es un poco la doble moral respecto de la participación de los congresistas en la asignación del presupuesto. Todas las democracias del mundo los congresistas tienen algo que decir respecto de cómo va o a dónde va el presupuesto y pues todos tienen interés en ayudar a sus regiones. El problema es que aquí establecemos que eso es una prohibición absoluta y todo se vuelve subterráneo porque el deber ser es uno y el mundo real es otro y funcionan paralelamente. Aquí lo que debería hacerse es sincerar completamente esa participación de los congresistas en la asignación de presupuesto a sus regiones, que todo el mundo sepa qué proyectos gestiona el congresista y cuál los lleva a sus regiones. En Estados Unidos es así, en muchos países de Europa es así y cuando usted le pone el foco los reflectores a esa gestión del congresista pues no puede hacer barbaridades, no se puede robar la plata, no se lo puede llevar a departamentos que no tienen nada que ver con su accionar o su actuar político. Ese es el problema de fondo. Las cosas no tienen la luz del sol se pudren, cuando las cosas están a la luz del sol no se pudren. Claro, pero le insiste de pronto con la pregunta que le decía Andrea en el caso del Congreso de la República sobre quién o quiénes se puede sospechar que pueden estar detrás de este entramado corrupto que se está presentando con estos recursos para la paz. Se trata de temas de responsabilidad penal. Yo no soy juez para decir fulano o fulano participó. Lo que sí le puedo decir es que hay unos congresistas que seguramente fueron a gestionar intereses legítimos de sus regiones que tenían interés en facilitar que le llegaran los recursos a sus regiones y habrán otros por ejemplo habrá otros perdón que seguramente fueron a hacerlo con otros propósitos ya ilícitos. Yo creo que eso lo tendrá que definir la justicia de manera muy puntual y precisa para que no caigan justos por pecadores. Igual la investigación Mauricio ha dado a conocer nombres de congresistas incluso muchos del partido conservador que habrían participado en ese escándalo. Y lo más grave de contralores no quiere decir que el congresista sea menos grave pero es que si es quien vigila esos recursos y quienes estarían también cobrando coimas a los alcaldes que sean de la contraloría pues... Es que hay un punto y ya quiero volver con el senador Lara porque Paola es importante destacar los nombres de integrantes de la lista hoy de elegibles para contralor general de la república la lista sobre la cual el congreso entrante tendrá que trabajar que aparecen dentro de las denuncias y las investigaciones hechas esos nombres hay que dejarlos sobre la mesa Paola pues mire está el contralor delegado Juan Carlos Gualdrón quien está también en la lista de 10 elegibles y el contralor delegado para regalías Aníbal Quirós ellos dos fueron los que están mencionados por esta investigación de Blue Radio y podrían ser elegidos claro ellos están como elegibles están elegibles pero bueno digamos que aquí ya hay que esperar la investigación penal y tal vez disciplinaria la contraloría esta mañana nos lo contaba Luisa Mercado dijo que respalda a estos dos funcionarios que saben del actuar de ellos y lo que hicieron en todo este escándalo pues que tuvo que ver como nos lo contaba el senador Rodrigo Lara con un tema de control previo que pues también se aprobó hace poco en la reforma a la contraloría y que van a entregar todo el material que se necesite para que las autoridades competentes puedan hacer las investigaciones en caso de que se compruebe que cometieron algún ilícito pues que les caiga todo el peso de la ley es lo que ha dicho la contraloría desde su cabeza el señor Carlos Felipe Córdoba pero pues también hay que recordar que estas dos personas están en la lista de elegibles y hay otra persona de confianza del señor Luis Alberto Rodríguez exdirector del DNP el señor Álvaro Ávila quien era el director de regalías es el director de regalías y en ese momento era uno de los funcionarios de confianza de la hora candidato a contralor pero bueno quiero pasar la página senador Rodrigo Lara para hablar de actualidad política lo va a meter en problemas no problemas no creo que él siempre responde pero me parece importante conocer un poco el futuro de Germán Vargas Lleras de cambio radical pues usted era muy cercano a él usted tuvo algunas diferencias con cambio radical y pues decidió dar un paso al costado después un poquito al nuevo liberalismo pero aquí está la foto para que se inspire es que usted está dando muchas vueltas Andrea ahí está la foto listo pero no un segundo le dispare usted déjeme yo arranco a ver el senador Rodrigo Lara su renuncia al nuevo liberalismo es su regreso a cambio radical de alguna manera no 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 yo renuncio para quedar libre querido Juan Pablo el régimen de partidos en Colombia es absurdo es decir ser director de un partido es como ser director de una cárcel básicamente mire el problema por ejemplo que tienen hoy personas tan valiosas como Mabel Lara y otros integrantes del nuevo liberalismo ellos participaron en la lista fallida de senado y cámara Gustavo Petro ha querido nombrar a Mabel y a otros integrantes y no lo pueden hacer no lo pueden hacer porque para eso el doctor Petro el presidente electo Petro perdón tiene que sentarse con con los señores que tienen la franquicia del nuevo liberalismo y que ellos acepten ser parte del gobierno y pues si no lo quieren hacer la pobre Mabel y otros quedan completamente engrampados si usted quiere participar o salirse de un partido porque no comparte la forma como lo dirigen y ostenta un cargo de representación popular como una curula en el senado tiene que renunciar un año y medio antes de la terminación de su mandato porque es un año antes de la fecha de inscripción es decir año tras año se van cerrando básicamente esos candados de los partidos lo cual termina convertido en que en la patrimonialización de los partidos es decir en la transformación de un partido político que debe ser abierto y público para todos los colombianos en un patrimonio del que ostenta el poder o en una fami empresa electoral como pasa en la práctica con el nuevo liberalismo lo que usted nos está diciendo es que se vuelven casi como un equipo de fútbol en donde son dueños de los pases y se tiene que pasar en este caso todo un año entero para que se pueda liberar el pase de ese jugador que en este caso serán los integrantes del partido exacto eso es como es una combinación entre el fútbol de antes cuando el dueño del equipo era dueño del pase y la dirección de la cárcel modelo eso es un director de partido o el que tiene la franquicia del partido usted queda completamente esclavizado completamente supeditado a que le den o no le den un aval y usted no se puede retirar porque dígame quién va a renunciar un año y medio antes a un mandato que le da al pueblo colombiano para que lo representen en una asamblea o en el congreso de la República y es mucho peor y más grave renunciar a ese mandato que infringir una norma de supuesta doble militancia y son partidos donde el director se comporta como director de cárcel porque no son democráticos Sí, pero esa es la crítica justamente que se le hace a muchos políticos que entonces van cambiando de bandera política de ideales políticos de convicciones ante sus electores como si fuera una camiseta de fútbol pero aquí es distinto porque se supone que debe tener una coherencia más allá de ver qué va a pasar en las próximas elecciones o para dónde voy yo eso también es una crítica que se les hace ¿no? Es decir es que a ver sí, yo entiendo que la gente no puede estar brincando de partido en partido pero tampoco los partidos pueden ser cárceles es que si fueran democráticos si la ley fuera tan exigente para para exigir que fueran democráticos como lo es para encarcerar a la gente va y viene pero es que usted no puede convertir partidos en la cárcel del buen pastor o en la cárcel el modelo o se convertir a un señor dueño de ese partido en dueño del pase de un jugador mire el caso de Mabel a usted le parece que es justo que Mabel que acompañó al presidente electo Petro no puede hacer parte de su gobierno porque el señor Juan Manuel Galán exige que se sienten con él es decir ustedes trabajan la tierra y yo cosecho los frutos eso es absolutamente impresentable es absurdo estas normas han abusado de ese principio digamos así de coherencia o de una militancia seria en ir cerrando y cerrando y convirtiéndose en cárceles eso hay que equilibrarlo hay que equilibrarlo y ahora entonces cuál va a ser su futuro porque usted salió de cambio radical usted dijo bueno finalmente no se concretaron las cosas no liberalismo entonces la pregunta es con respecto a esa foto de Vargas Lleras usted va a acompañar a Vargas Lleras en ese acuerdo nacional con Gustavo Petro usted va a ser parte de algún ministerio de Gustavo Petro háblame al senador por favor le está hablando háblame al senador por favor espere que no le esté escuchando senador yo anuncié cambio radical hace rato hace ya mucho tiempo incluso constituí el grupo liberal socialdemócrata del congreso de la república yo llevo más de dos años largo sin ir a ninguna reunión de bancada de cambio radical y tener que ver con ellos lo respeto ni más falta no soy despectivo al respecto pero intenté ejercí un derecho que me reconoció la corte constitucional como se lo reconoció a los Galán y a cualquier persona que tenga un vínculo con el neoliberalismo de entrar a ese partido porque así lo prevé el fallo de la corte pero allá me encontré otra vez con el mismo vicio de los partidos tradicionales en Colombia y es que una familia se volvió dueña del partido y lo puso a su servicio y pues todos nos fuimos fui el de los últimos en irme porque a mí me duele muchísimo lo que está pasando con el neoliberalismo y ustedes entenderán las razones por las cuales yo siento tanto pesar porque fue un sueño fue una ilusión muy grande y una carga y una responsabilidad histórica para quienes tuvimos un familiar un padre relacionado o co-creador de ese partido pero pues no se pudo más no se pudo más pues porque usted pues no lo he dicho yo lo ha dicho todos los que han estado Iván Marulanda César Pardo Mabel Negret pues fue mi empresa lamentablemente yo igual les desee pues muchos éxitos en todo lo que emprenda y que ojalá enmienden y corrijan ese camino que han tomado pero por ahora yo ya soy libre ya no tengo más problemas de inhabilidad fíjese que cuando intenté una precandidatura presidencial me cerraron la puerta de manera absolutamente arbitraria y antidemocrática y por eso renunció unas semanas antes al Senado ya para quedar libre y suelto ellos me permite la expresión de mi propio pase pero no respondió ¿no? ¿para dónde? no, no, no venga yo le voy a hacer más fácil la pregunta Andrea Senado Rodrigo Lara desde el próximo 21 de julio eso cae creo que en jueves ¿no? sí usted va a estar recibiendo casos de qué tipo en su despacho ya estoy trabajando aprovechemos o sea hagan clasificado hagan clasificado ¿qué va a estar yo ya renuncié al Senado ya estoy trabajando recibiendo ya abriendo mi oficina de abogados yo vivo en mi trabajo tengo unos hijos tengo una familia estamos en la representación judicial en el litigio temas sobre todo derecho administrativo listo es lo que yo más trabajo a la orden ya tengo los clientes llevo toda la mañana trabajando pero no nos vamos a retirar del ejercicio político seguiremos por supuesto en esto y construyendo un camino liberal socialdemócrata reformista que es lo que me inspira Senador Rodrigo Lara bueno ya no senador pero Rodrigo Lara muchas gracias por estar con nosotros ahí estaremos pendientes de cuál es su devenir en el camino político y por supuesto también litigando muchas gracias y buena tarde a ustedes muchas gracias muy amables que estén muy bien un abrazo una pausita y nos vamos hacia el departamento del Putumayo ¿qué pasó Andrea? la siento como no es que no 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 porque estoy segura que Rodrigo Lara pues va a seguir en el escenario político pero la pregunta es dónde entonces no creo que él se quede solamente en el litigio paciencia Andrea paciencia que es que el tiempo el tiempo es el tiempo va a permitir que se decanten las cosas todavía queda mucho por desenredar Paola en el tema de la plata de la paz muchísima 500 mil millones una pausa nos vamos al Putumayo y sigue la doble la doble Gracias por ver el video.